Observemos que aquí actualizamos dentro del ForEach un atributo que pertenecía a la propia tabla base del ForEach. Sin embargo, esto no es obligatorio. Podríamos actualizar algún atributo de la tabla extendida de la tabla recorrida por el ForEach. Por ejemplo, podríamos actualizar el atributo CustomerName, al que se llega a través del atributo ForeignKeyCustomerId. Todos los atributos de la tabla base y la extendida del ForEach son actualizables, excepto los que forman parte de la clave primaria de la tabla base. Y además, los que forman parte del índice por el que se está accediendo a la tabla. Esto era lo que decíamos hace instantes, cuando aclarábamos que de existir un order que involucrara el atributo InvoicePendingFlag, ya esta actualización no podría realizarse dentro de este ForEach. La actualización se realiza en el EndFor. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos una tabla con estos atributos, otra tabla con estos otros atributos, donde B es una clave foránea a la segunda tabla que vimos. Y supongamos que tenemos un procedimiento con el siguiente código. ForEach, y estamos asignando valor a los atributos C, E y D. ¿Cuál será la tabla base de este ForEach? Claramente, esta de aquí, ¿verdad? Y tendrá como extendida a ella misma y a la segunda tabla que mencionamos. Están asignándose valor a tres atributos dentro de este ForEach, dos de ellos de la propia tabla base, y uno, el atributo E, que pertenece a la tabla extendida. ¿Cuándo se realizará la modificación de ambos registros? Obsérvese que por cada iteración vamos a actualizar dos registros. Uno, el correspondiente al lugar donde estemos posicionados en la tabla que estamos recorriendo. Allí actualizaremos los atributos C y D. Y luego, vamos a actualizar también el registro referenciado por este de aquí a través de la clave foránea B. ¿Qué actualizaremos de ese registro? Claro, el atributo E. Y así sucesivamente para cada registro iterado dentro de este ForEach. ¿Pero cuándo es que se realizan esas actualizaciones de ambos registros? Por cada iteración al final de la misma. Es decir, que una vez que se completó este código, cuando va a pasarse a la siguiente iteración, ahí es cuando se actualizan, en este caso, ambos registros. A eso nos referimos con el EndFor. Es decir, no se va a ir actualizando cada vez que se encuentra una asignación. Imaginemos otro caso. ¿Qué pasaría si aquí adentro, en lugar de actualizar el atributo E, estuviéramos actualizando el atributo B, clave foránea, y estuviéramos colocando un valor inexistente en la tabla referenciada? Dicho de otro modo, ¿qué pasará con la integridad referencial? ¿Se controlará o no se controlará? La respuesta es, volviendo a la transparencia anterior, no se controlará. Por tanto, el desarrollador deberá tener especial cuidado con los valores que asigna a la ForenKey. ¿Qué control sí se realiza cuando se quiere hacer una actualización de este modo con Foreach? El único control que se hace es el de duplicados. Esto es, si dentro del Foreach intentamos actualizar un atributo para el que hay definido un índice unique. Es decir, si definimos un índice unique es porque el atributo es una clave candidata. Es decir, sus valores no se pueden repetir. Si existiera otro registro con el valor que estamos intentando dar a uno dado para ese atributo, no se va a hacer esa actualización. Es decir, se va a controlar que no exista un registro con ese valor. Es decir, que no estemos generando un registro duplicado. Lo que podemos querer hacer es que en caso de existir registro duplicado, ejecutar algún código. Para ello, contamos con la cláusula when duplicate que se agrega entonces a la sintaxis del Foreach. Solo tendrá sentido tener la cláusula when duplicate si tenemos alguna clave candidata que estamos queriendo modificar en valor.